Producciones musicales Perú Andino Una vez más Con los chalecos de Chunta Así se baila Enchota, Guterro, Bambamarca, Selendín, Jaén ¡Y todo Cajamarca! ¡Esta vuelcecita! ¡Saucello de Marachín! ¡Por el Doñalda! ¡La noche que me casé no pude dormir un rato! ¿Y por qué, paisano? ¡Porque estaba manitos al aparato! ¡Ya entro con la segunda chaleco de Chunta! ¡Esa vueltecita! ¡Rabiel Campos! ¡Por Cajamarca! ¡Y todo Cajamarca! ¡Pero Rodríguez Piquín en la provincia de Chunta! ¡Qué bonita familia! ¡Es de Atilano Campos! ¡Es de Atilano Campos! ¡Es de Atilano Campos! Gracias.